Empezamos grabación, Navajoa, sexta capa, es hora, es hora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo bueno es que dentro de lo malo pues estoy bien. Elante, adelante, adelante. Estamos bien. Y la moto pues daños. Yo creo que eso me deja afuera de pelear por el primer lugar en esta temporada. pero por algo pasan las pocas, así que vamos a llevárnoslas tranquilo, así que no pasa nada, esto es diversión, lo bueno es que no pasa nada. Caminando, 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 espero salir de algún lado, o por lo menos de algún lado cerca donde están los carros. Seguimos caminando, ya sé, rodilleras, cocheras, joder, rodilleras, duro casco. Aquí vamos, aquí vamos. Se me quebró una junta, un cue, de la llanta para arriba. Sí, me pudo dar el pedo de un santo.